Todo el proceso, por ejemplo, de Tupano a Maduro, en el Perú, de Tiradentes, en el Brasil, de José Antonio Garán en 1881, son movimientos ya de independencia, son actos de libertad económica, si no leas en las cláusulas de las capitulaciones de Zipaquera y allí están expresados todo lo que incomodaba, lo que sacudía el espíritu de toda la comunidad desde esa época. Si usted lee los libros de Erika Garcinazo de la Vega del Perú, los comentarios reales, ahí está explicado, vimos que aparecieron en 1600 y pico fuera de España porque no los dejaban publicar, no los dejaban publicar porque estaban dando la visión de la realidad de lo que estaba padeciendo el continente, de cómo era la opresión, de cómo era el manejo económico, que era una de las cosas que más anunciaban y desesperaban a nuestro pueblo, algo que realmente conmovía a nuestras gentes. No había manejo económico que pudiera el hombre nuestro, nuestra gente, manejar, orientar. No tenían derecho ni a sembrar, ni a cultivar, ni a realizar ninguna industria que pudiera competir con el poder español. No era solamente lo que hemos oído decir durante tanto tiempo de cómo manejaron la población indígena y trataron de destruirla, sino que además se orientaba a un manejo exclusivista, monopolista de la ciudad de España, sobre todo el destino económico del continente. Nosotros vemos lo que hemos visto ya, aquí nosotros tuvimos aquí cerca de Palmira en Llano Grande un gran levantamiento en 1778 contra las autoridades españolas. Es el levantamiento en Llano Grande, que hoy se llama Palmira, es por tener que entregar hombres y víveres para la construcción del camino de Chocó. El problema de los caminos, de las comunicaciones, ha sido esencial en las comunidades. El camino de Chocó era muy importante porque era dónde llegaban los productos de importación. Toda esa época que tampoco se ha examinado, el comercio se hacía con el Chocó. Era cuando llegaba todo el comercio de la región del Caribe. Era de lo que abastecíamos, de lo que nos vivíamos, de lo que lográbamos manejar por nuestra cuenta sin influencia española. Pero para eso se necesitaba entrar al camino del Chocó para que llegara aquí a Cali, o no estuviera en el resto del país, ese camino era tan importante como el camino del Quindío. El camino del Quindío era lo único que nos daba en la comunicación con toda la comunicación con todo el resto del país. También había obligación de pagar cuotas por caminar por ese camino, pagar, ayudar a reconstruirlo, etcétera, etcétera. Eso hubo un conflicto sumario de complejos socialmente de la región del Valle frente a esos caminos a que me vio, ¿verdad? Para lo del Chocó hubo disposiciones que establecían que había que entregar hombres y entregar víveres para la construcción y el sostenimiento de ese camino. El Chocó era fundamental, que era la entrada de productos que no controlaba España. Tiene una importancia económica excepcional, pero por ahí llegaron grandes apellidos colombianos, como los olvin, como los chavos, etcétera, etcétera. Muchos de los apellidos resplandecientes del país llegaron, por ahí, sac. Los ascendientes de Jorge y Sás llegaron por el Chocó. No, eso no ha historiado el país. Eso tiene conciencia Colombia de la importancia que tuvo esa región. Yo creo que no. Entonces, viene una sublevación de lo que llamaban los pardos, que realmente eran mestizos. El mestizo es el signo de lo que somos nosotros. Aunque seamos blancos, aunque tengamos los ojos azules, aunque tengamos la piel blanquita, blanquita, ¿no? Es que no es solamente el problema del mestizo, no es solamente la unión del indígena, del negro y del blanco, es la actitud frente al mundo, es la cosmovisión de todos los problemas de la humanidad. Es una manera distinta de verlo. El mestizo, además, lo despreciaron los españoles en forma tremenda. Lo llamaron bastardo, lo dividieron en 84 categorías, por ejemplo, que se mantenieran peleando. El virgen de España, en el Perú, decía, mire, ya que se unan los mestizos, habrá la independencia que fue lo que sucedió. Decía que los mestizos se unieron con los indígenas, vino la independencia. No son los piollos. No se dejen de remolatar por los historiadores. Él le iba a hablar mucho que los piollos, los piollos, los piollos eran hijos de españoles. Tenían los mismos privilegios de los peninsulares, no tenían por qué pelear la independencia. Ellos no pelearon la independencia. Eso es una equivocación histórica que se está cometiendo contra lo que fue la verdadera independencia. Ellos manejaban el monopolio de la tierra, compraban los puestos, manejaban el comercio, tenían todos los intereses y eran los que recaudaban los impuestos.